Desde hoy me embarcaré en un viaje hacia un mundo que día a día pasa frente a nosotros, pero que no nos detenemos a ver. ¿Esta es tu casa? Sí. Cuando ya se meten dinero, la lavadora la tengo en el otro lado. Oye, pero la primera noche yo creo que te costó. Si pasan aquí los autos. Dejaré dinero, celular y todo tipo de conexión con mi mundo habitual para conocer historias de personas que de un día a otro se quedaron sin casa. Yo viví en Alemania 17 años y cuando llegué a Chile me encontré con que toda mi familia me cerró las puertas, pasé a hacer la guachita, la loca, la resacada, digamos. ¿Y acá viviste cuatro años? Cuatro años. ¿Por qué saliste de este departamento? Falta de pago. ¿De lota, Manuel? Sí. ¿Y qué andan en el cine Santiago? Allá perdimos todo, con el terremoto. Con ellos recorreré hospederías, albergues y estaré bajo los puentes. Intentaré sobrevivir entre cartones y frías noches de invierno. ¿Qué haces? Estos perritos van a ladrar toda la noche. Ah, como voy a aparecer. Ah, pero tú te hacís como un dormitorio. Exactamente. En esta cuadra, en este paseo, habemos tres personas durmiendo. O al menos tratando de dormir. Como no es lo mismo contarlo que vivirlo, voy a vivir en la calle durante 21 días. Según el último catastro, hay más de 12.000 chilenos que viven en situación de calle. ¿Por qué una persona llega a vivir en la calle? ¿Y cómo se sobrevive también a la hostilidad de la noche cuando uno no tiene un techo para protegerse? Quiero saberlo. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, voy a vivir en la calle durante 21 días. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Creo que lo mejor para esta primera noche sola va a ser encontrar un cajero automático, donde pueda estar más abrigada. Pero igual necesito cartones, sobre todo para poner debajo del saco de dormir. Me llaman calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Así como está esa persona no dormiría jamás. Me siento súper sola. Y muy insegura. No sé si me quedo acá toda la noche porque existe la posibilidad que me vengan a sacar. Llegó Carabinero. Dale. Hola. Hola. ¿Y usted ahorita? Paré un segundo a descansar porque ando buscando un lugar para dormir y paré un segundito. ¿Y qué? ¿No tiene donde ir a dormir? ¿Y acá le puede pasar algo? Porque acá viene dormir indigente. ¿Aquí adentro? Sí, pues. Y que como está la puerta mala, no le voy a pasar algo. Acá, en esta parte nosotros vamos a venir otra vez y hay indigente durmiendo acá. Y si llega a entrar y la pilla durmiendo usted acá. Ya. ¿Y por lo que es suyo? Yo recomiendo que mejor vaya a Kito Hala. Bueno, por lo que soy yo, Kito Hala aquí está recogiendo gente. No sé en qué otro lugar más. Sí. Pero Kito Hala le queda más cerquita acá porque tiene que ir a caminar por la la mía. ¿No se va? Sí. ¿Me ubica usted? Sí, ya. ¿Te hago? Gracias. Vengo al Estadio Víctor Jara. Uno de los albergues que se abren todos los inviernos para la gente que vive en situación de calle acá en Santiago. Muchas gracias. Trazada, mi hija. ¿Lo seguimos? Sí. Acá está el barrio. Ya. ¡Oye! Ya. Hola, buenas noches. Buenas noches. A partir de aquí, vuelven a... A comer donde... Ya. Ahí cerquita de la escalera. Ya. Súper. En el lugar que me instalaron se ve súper tranquilo. Hay poca gente, familia, gente con niños. Y me tranquilizó porque venía bien nerviosa. No sabía con quién me iba a encontrar. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo volando. Oye, ¿y tú tienes contacto con tu familia en Talca? No. Nada. No. Ellos no saben dónde estás tú. No saben... No saben lo que estoy viviendo en este momento. No saben que tú vives en la calle. No. ¿Y dónde duermes tú normalmente? Yo vivo en el terminal de Pulmampú. Ay. ¿Cómo llegaste tú a vivir en la calle? Pelé con mi familia y con un hermano ayer. ¿A qué edad? Cuando tenía 10 años. Oye, ¿y pasan cosas feas en la calle? Sí. ¿Te ha pasado algo? ¿O has visto? A mí no, pero yo he visto cosas feas. He visto muertes, violaciones... Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo durmieron? Bien, súper bien. Harto. ¿Sí? Sí. Se está viviendo un día feliz. ¿Está listo el desayuno? Ahí grita el militar que está a cargo del albergue. Y todos empiezan a levantarse. Caballero, hora de despertarse. Silencio. Oye, yo te cambio, yo voy a dejar tomar desayuno. ¿Vas a dejar tú? Sí. Ya, nos vemos. Hombre, muchas gracias. ¿Qué es lo más difícil de vivir en la calle? ¿Sabes lo más difícil? Uno no puede estar... De andar en la calle es preocuparse de la dirada de los demás. ¿Cómo te miran a ti? ¿Y cómo te miran? La buena violencia. Discriminatoriamente. La gente te discrimina... Por sobre el hombre. Te vienes como un mono feo. Hay personas que sí entienden eso, pero hay muchas personas que te discriminan por ser de la calle. Eso es lo que pasa. De repente tú pides una moneda y también te discriminan. Cuando tú te acercas de una persona, ¿qué es lo que haces? A ver. ¿Qué piensas? Se pone como la defensiva. Exactamente. Y miraste, me dijiste, no, no. Estás mojado. Ya no te quiero. Vamos. Oye, ya, ¿y siempre despiertan así con harto ánimo, no? Porque con estos fríos, ¿cómo despiertan tan contentos? Siempre despiertan tan contentos. Porque no sacan nada de aparcarse en la vida. Si un indigente despierta con buen ánimo, anda con ánimo todo el día. Como yo no estoy ni comprometido, ni calzada, ni nada. Y ustedes no están ni comprometidas, ni calzada, ni nada. ¿Por qué no te hablar un ratito? Ah, bajo este cielo tan lindo. ¿Qué tengo que hacer con el video ahora? No sé. ¿Ponerlo, eh? Ah, me pongo en Asturiu, ahí no, usted lo manda para allá. ¿Cómo te busco en YouTube? Así, pues mire. Cantante callejero de la nueva Ola. ¿Qué va a hacer, Eduardo? A darle un café al ojo. Un cafecito. Sí. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí en Taja María, policía. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Es emocionante ver lo generosos que son. Están todos en la misma condición. Pero el que un día tuvo más suerte y tiene un poquito más de plata, ayuda al otro. Gracias. ¿Y el día qué van a almorzar, por ejemplo? No sé, depende de lo que haya. Pero siempre comimos carne y chacol a no. ¿Y dónde es? Mira, es una señora que tiene un corazón pero más grande que... Ah. ¿Te gusta que es grande? ¿Ya? Y nos da... A todos los indigentes nos da comida por 200 pesos. Ya. O sea, usted macheteando al día al menos tiene que conseguir 200 pesos para comerlo. Claro. Mira, yo macheteando diario realmente me he hecho puta 30 lucas. Mínimo diario lo hacemos 15 lucas. ¿Diario? Diario. Mínimo. Eso es mínimo. El mínimo. Claro. Un día bueno uno se puede hacer 30. ¿Pero solo macheteando? Solo macheteando. Imagínese a mí yo cuidando autos en tal que yo me hacía 40. 30. Yo cuidando autos en la avenida los días fin de semana me hago 60 lucas. Pero yo insisto que con esa plata podrían vivir en algún lugar, podrían arrendar una pieza. Es que lo que pasa es que nos la juntamos. ¿Y qué pasa cuando no hay plata para comer? Vamos a los supermercados y comimos gratis. Eso es lo que pasa. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Realmente uno roba en el supermercado porque uno pide y come y no va en el supermercado, no paga. Pero si nosotros salimos con las cosas hacia afuera ya es un delito. Pero nosotros las comimos adentro para que no sea delito. ¿Y qué cosas vas a comer al super? No sé, yo el otro día me comí un pollo entero en realidad. ¿Cómo? ¿Verdad? Arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino. En la calle se vive lo bonito, lo feo y lo malo. Supongamos uno va caminando, ya le abrió la mochila, ya es el loco, pasa de nuevo por atrás. ¡No, cierra de la... Y le pasa. ¡Él abrió la mochila! Y yo me di cuenta. Mira, tú vas caminando por detrás, le abres la mochila y le robas. Él la está vendiendo en este momento. Él el amor no lo puede dejar tranquilo, ¿no? Uno lo puede cojotear fácilmente. Él lo perderá todo por el amor. Exactamente. Ya, pero ¿tú has robado? Yo me robé algo muy grande. ¿Qué? Y me trajo la chucura. ¡Ah! Voy a conocer a Domingo. Él vive hace 30 años en situación de calle. ¿Cómo será eso? ¿Cómo estás, Domingo? Hola. Un gusto. ¿Cómo te va? Patalina es mi naburo. Oye, ¿y acá duermes siempre? Sí, todos los días. ¿Hace cuánto tiempo? Un año, seis meses yo aquí, pero fuera yo hace 30 años. Así supe. La misma edad que tengo yo, tú llevas viviendo en la calle. Ya. Harto tiempo, ¿no? Sí. La vida es más compleja de lo que parece. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué llegaste a vivir en la calle? Por problemas familiares y después cuando se me fue. ¿Con quién vivías tú? Vivía con mi abuelita. ¿Y tu abuelita murió? Sí. ¿Cuando tú tenías 16? Sí, a los 16 años me dejó. Pero cuando tu abuelita murió, cuando tú tenías 16 años, ¿no había otro familiar? ¿No había un primo, un tío, alguien que te acogiera? ¿Eras tú y tu abuela? No, sí. Tenía, tengo mi mamá. ¿A tu mamá hace cuántos años no la ves? Ya, deben hacer sus cinco años ya. No quiero saber de ella ni nada. No quiero vivirlo. ¿No querés ni siquiera saber cómo estaba nada? No, no se veía ya. Su vida no hay. Yo vivo la mía. Aquí es donde se trabaja la mamá. Ya. A ver, ¿qué hay que hacer? Bueno. ¿Y este papel blanco sirve? Sí. ¿Y el papel blanco es porque lo pagan mejor? Claro, el papel blanco lo pagan un poco mejor que el cartón. ¿Cuánto pagan por el papel blanco? 75. ¿75 qué? Un kilo. ¿El kilo vale 75 pesos? Sí. Esa es la pega pulsa, porque vaya aprendiendo cómo es. Y esto lo vamos, lo juntas varios días y de ahí se vende. Sí, hoy día, mañana, cualquiera de esos. Tú, Domingo, por ejemplo, has pasado de repente una temporada o un par de días en una hospedería, en un albergue. ¿Y qué tal? ¿No te gusta o sí? No, no, es que mi opción siempre ha sido la libertad, porque aquí yo no tengo horario. Llego a la hora que quiero, salgo a la hora que quiero. Si a mí me han ofrecido la municipalidad, aquí no me han ofrecido el albergue, casas de reposo y todo, ¿no? Por ser ahora mismo. ¿Cuántos compañeros ya se han ido? 16. Anoche, antes noche murieron dos. Uno que conocí aquí, que era cuidador de auto de aquí de Tugapel Jiménez, el Leo. ¿Y qué te das tú con eso? No. ¿Y cuando tú ya eres más viejo? Bueno, ahí miras a ver qué es lo que hago. ¿Uno lo tratas como de no pensar en eso? No. Uno piensa en el día a día, yo creo. Sí, no, otra cosa es que, como se me fue mi pareja, entonces dije, ya. Mi único, lo único que quiero que algún día cuando ya Dierna me quiera aquí, estará al lado de Dierna. ¿Ella murió hace como un año? Sí, va a cumplir como un año, pero siempre la tengo en mi corazón, porque nunca la he olvidado y nunca me he dejado sola. El año que ya bajo tierra, no. ¿Tú no sientes que se ha ido ella? No. Siempre sé que está conmigo al lado. ¿El colzón siempre lo has puesto así o también lo pones para el otro lado? No, así, duermo siempre así yo. ¿Y por qué? Porque antes con mi pareja dormía así, entonces mejor usted hacía lo... ¡Ya sale! Ah, entonces te acuerdas de ella. Claro, eso es lo que pasa, entonces mejor... Mejor para el otro lado. Busco un lugar En esta ciudad No puedo. ¡Sale, chasca! ¡Sale, hombre! ¡Sale, chasca! ¿Esta lo invito para acá? No, mija. Este es el buen embarazo. Ah, pero tú te hacís como un dormitorio. Exactamente. Ah, pero tiene hasta almohada. Busco ese lugar Ahí está la cosa. Estaríamos. Estaríamos listo. Ahora hay que hacer tutor más. Voy a pasar mi primera noche en la calle. Domingo armó esta pieza con mucha dedicación, con sus cartones, con el colchón. Pero no puedo negar que estoy nerviosa. Primera vez que duermo en la calle, Domingo. ¡Ay, ay, ay! Nunca duermo en la calle, mi hija. ¡Uf! ¿Pero hoy día voy a dormir en la calle? Sí, 21 días así, vamos a ver. ¿Y cómo adelante me dijiste que quizás me quedaba gustando? Según no quería volver a mi casa. Ahí no. Esas son decisiones de uno cuando uno no quiere volverse a quedar en la calle. El cartón creo que es súper buen aislante porque yo no siento que esté helado el suelo, frío. Eso que haces tú de poner así como murallas, como pared, es bueno también. Sí, lo que proteja un poco el viento. ¿Quieres dormir tú? No, 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 sigue un rato más. Ya me... Me diga... Me diga unas vueltas. ¿Y después ya te duermes definitivamente? Sí, sí. ¿Sabes que hay mucho ruido en la calle? Hay muchos autos, camiones. Gente. No me puedo quedar dormida. No me puedo quedar dormida. No, no, no. La hable de frío en el país ha llegado a su punto máximo en las últimas semanas. En Lampas se han registrado temperaturas de más 5 grados bajo cero. Y los más afectados, claro, son quienes no tienen fundamento. ¿Qué tal, ministro Lami? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Sergio, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, observamos con la atención que hay centros de agotía no solamente en Santiago. ¿Cuántos hay en total en Chile? 57. En realidad, normalmente las fundaciones disponen a la hospedería todo el año de alrededor de 4.000 camas. Y en el invierno, nosotros agregamos con estos 57 albergues 2.000 camas extra. Total, Sergio, el canastro que nosotros hicimos, determinó que en Chile viven 12.225 personas de calle a lo largo de todo Chile. O sea, hay 6.000 que no tienen donde dormir. Porque se hablan de 12.000 personas en situación de calle. Hay 6.000 camas aquí. ¿Suta, faltan altas? Sí. Aquí compro mis cosas. Me voy a comprar solamente una bolsa de sustancias. Hola, jefe. ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar? ¡Aleluya! Dame tu mano. ¿A cantar veces? ¿Canta? La Cecilia. Si lo dice la Cecilia, ven, aquí tengo la cara de Cecilia. Buen día, tristeza, la diga de mi gran melancolía. ¿Sabes quién será? La vida, el sol y el cielo de mi vida. Un día bueno. ¿Cuánto puedes ganar? Yo trabajo solamente en la mañana porque en las tardes en este momento tengo... ¿Cursos y otras cosas? Cursos y otras cosas. 5.000 pesos. Ya. ¿Eso es un día bueno? Eso es un día bueno. ¿Y con esos 5.000 o con lo que ganes en un día, qué haces con esa plata, Nero? La estoy tratando de ahorrar para poder levantar una casa después de septiembre. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle? Yo estoy viviendo en la calle en 2004, desde que llegué a Alemania. Ah, ¿venías de allá? Bueno. Yo viví en Alemania 17 años y cuando llegué a Chile me encontré con que toda mi familia me cerró las puertas. Pasé a hacer la guachita, la loca, la resacada, digamos. Aquí vamos. Le damos como a esta. Parece que vamos a tener suerte. ¡Ay! Nora. ¿A dónde te pegaste? No, no me puedo parar. ¿No te puedes parar? No. A ver, deja sacarte la mochila, mi amor. Justo te tropezaste, amiga. De poquito, de poquito, de poquito. Ay. ¿Estos fierros te hicieron tropezar? Sí. ¿Te mareaste? Me bajó la presión. Me angustia pensar que esas cosas también le deben pasar cuando andas sola. Sin que nadie le dé un abrazo ni la tranquilice. A cien, a cien. Ahí tienen otras que muchas. 150. 150 las gomitas. Tome, gracias. 150. Sustancia, alfajores, a cien. Entonces me contabas que te fuiste a Alemania. Alfajores, sustancia, sí. Me fui con mi hija a Alemania, siguiendo a mi ex marido. Ya. Y en Alemania nos costó bastante surgir. Y postulé a la universidad, tuve que aprender alemán primero. Sí, hablo alemán. Difícil. Y esprache Deutsch. Fiat y loite, tita, se enverten. Y luego tuve que volver porque me separé de él, tuve problemas. Comencé a beber allá un tiempo. También tuve una un poco, no situación de calle, pero me gustaba vivir fuera del sistema. Creo que tomé esto porque el sistema me dejó de agradar. Creo que mucha gente deja de vivir dentro del sistema y se va a situación de calle porque el sistema es inhóspito. Entonces uno quiere vivir otras cosas y piensa que así va a solucionar los problemas. Y se da cuenta que no soluciona nada, ¿no? Nora, cuando estabas en Alemania, había harta vida social, lo pasabas bien, ibas a fiestas. Lo pasaba súper bien. Yo fui DJ, pinché música en mis tiempos. Yo puse música que todavía aquí solamente le gusta la clase alta, digamos. Yo si me junto con mi gente en la calle, ellos no tienen ni idea de quiénes son esos temas. Ellos no conocen más allá de Un Américo o de Una Noche. ¿Qué música te gustaba o qué pinchabas discos allá? Me gustaba lo que tiene que ver con el trash rock, lo que se llama Prodigy, que es como una industria, música industrial. La Bjork, con sus temas que son como, no son románticos, pero tienen una cosa medio extraña. No sé, pues me gustaban porque ellos tocan una música distinta a Messi, que es un encuentro muy romántico, ¿no? Estas patitas conocen Estados Unidos, Nueva York, Washington, San Francisco, California. ¿Ah, conoces harto de Estados Unidos? Más o menos, ¿eh? Pero de turista, o sea, a veces 15, 20 días en un lugar más, no. Oye, ¿estamos llegando a la biblioteca ya? ¿Vienes todos los días? Sí, descanso un poco de las tres horas que trabajo, porque normalmente trabajo tres horas de ocho y media, de nueve a nueve, diez, once. Aquí hemos llegado definitivamente a la Biblioteca Nacional. Y dejamos ahora el comienzo emulante para convertirnos en intelectuales. Aquí está la transformación. Aquí está la transformación. Nos cambiamos las caretas. Vamos a ir a ver la exposición de los poetas. Ahí está que leyó la Gabriela Mistral. Ah, ya. Por el otro lado que leyó Pablo Neruda, que leyó Vicente Guidovro. Pablo Neruda le dio muchas cosas de viajes afuera, como aventuras, así como aventuras de Navia, cuando era niño, sí. Y eso parece que lo influenció para tener ganas de irse tan rápidamente de Chile, porque se fue como con 21 años, ¿no? Se fue jovencito. A mí me gusta mucho Manuel Rojas. Me gustan los que escriben cosas terrenales, más de la calle. Incluso Manuel Rojas tiene el vaso de leche, el hijo del ladrón, o lo que escribe este señor de Gonzalo Rojas, ¿no? Sí. ¿Gabriela Mistral, te gusta? Sí, me gusta la Gabriela. Todas íbamos a ser reina. Y nos quedamos dando una ronda en la calle y se nos olvidó que queríamos ser reina. En eso estás tú en la ronda, pero volverás a ser reina. Encontré un tipo que habla en alemán, ¿querí verlo? Ya. Ya, por favor. Te quiero escuchar. Este alto rullo debe ser. Este es el hombre que se ha conocido, que habla en Alemania. ¿Qué tal, Catalina? Mi nombre es el tuyo. ¿Cómo se llama? Ich heiße Ed. Mi nombre es Ed. Ed. Ed, ya. Vos Eduardo. Ah, de Eduardo. Como Eduardo, Ed. Sí. Oye, conversa. Yo te escucho. ¿De qué ciudad te vayas? 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 Ah, ¿viste? Él es austríaco. Viene de Viena. Pregúntale, ¿qué hace en Chile? ¿Qué hacemos en Chile? Urlau. Urlau. Yo estoy en urlau y hoy es mi último día. Y voy a reírse. Ya, te disculpa, nos hemos encontrado. Él dice que hoy es el último día que pasa vacaciones acá. Y que va a seguir paseando por Sudamérica. Sie werden noch weiter hier in Südamerika noch reisen. Ich fliege heute nach Ecuador. Ich werde mich verabschieden jetzt. Dankeschön. Alles Gute in Ihren Reisen noch jetzt. Und ich freue mich, kennenzulernen zu haben. Dankeschön. Freue ich mich auch. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego, que tengas buen viaje. Gracias. ¿Cómo se dice buen viaje en alemán? Gute reise. Gute reise. Gute reise? Reise, ja. Gracias. Und deine Mutter hat Facebook? Nein, ich habe Facebook. Sie hat Facebook nicht. Sie hat Facebook nicht? Sie hat, aber sie hat Facebook nicht. Ah, sie hat dir. Sie hat mich. Sie hat mich. Ja. Wie lange hast du dich in einem Terminal der Use? Ich komme zum Beispiel. Und dann suchen Sie einen Ort? Weil es ein Loch? Weil es ein Loch und eine Sicherheit. Ich bin hier. Hier, hier ist es Domingo Rosso. In welcher Banca? In dieser? In dieser Banca Domingo Rosso. In dieser Banca? Ja. Und dann sind sie unten. Ja, unten unten unten. Ja, unten unten unten. Mit allem, was man machte in der Straße, ich bin sehr früh, aber es ist mir zu Hause, hier in der Terminal zu sein, es ist unmöglich, es zu tun, es zu tun, und ich sehe, dass es noch vieles Bewegung. Ich bin hier in der Straße. Hier ist chiquillos. Ist das alles? Nein, ich bin hier in der Straße. Ich bin hier in der Straße. Dos, y hoy día hay uno bajo cero. ¿Cuánto graba habrá? Uno bajo cero. ¡Uy, los perros! ¿Daniel? Estos perritos van a ladrar toda la noche. Algo parecido. Está que hacer frutada. ¡Vamos! Va a ser mucho frango. Tengo sueños de estos perros me pueden de ladrar. Creo que esta noche va a ser... ¡Hermen! No voy a poder descansar, no. Ahora soy un vagabundo en las calles. Es su amor viviendo en las aceras. Lo que más echo de menos yo es mi baño. Es poder costarme, ir al baño tranquila. Buenos días, le hago una consulta. ¿Por aquí habrá algún baño gratis? ¿Por aquí hay algún baño que sea gratis? Ninguno. Ay, me da vergüenza pedir plata. Amiga, disculpa que te moleste, disculpa que te moleste, no tengo ni un peso y quiero pasar al baño. Tú tienes 100 pesos que me regalen. Te pasaste, gracias. Por primera vez pedí plata en la calle, me dieron 100 pesos, me faltan 150 todavía. Caballero, disculpe, quiero pasar al baño, tienes 100 pesos que me regalen. Ah, bueno, perdón. Solamente eso. Te pasaste, gracias. Disculpa, disculpa, tendrás 50 pesos que me regalís para ir al baño. Gracias, te pasaste. Me dio 250, incluso me sobran 200, por si alguno de mis amigos quiere ir al baño. En mi calle hay una acera gris, donde se pegan las miradas, del que mira a dónde va. ¿A ti te da miedo la muerte? Sí. Uno al morirse no sabe si lo van a sepultar o no. ¿Te da miedo eso? Porque cuando uno tiene su familia o vive en una casa, esos temas están, entre comillas, más resueltos. Porque las familias, por ejemplo, pagan por un pedazo de tierra en el cementerio y uno más o menos deja conversado. ¿Qué pasa en el caso de una persona en situación de calle? ¿Qué te imaginas tú que va a pasar si tú un día amaneces muerto? Bueno, eso es lo que digo yo. Mucha gente me dice, no, igual alguien va a hacer algo por ti, porque te conoce mucha gente, deben trajarte botado. Aquí están los... Están las gustiones de los tonos. Memorial Circense, mira, pero es un verdadero circo, chico, chiquitito. Pero mira, está con boletería, Domingo. Esto no lo conocía yo. Sí, bueno, esto es loco. ¿Todos los del circo? Sí. Podría haber uno para la gente de la calle. Eso lo decía yo. ¿Qué pasa? Sí. Bueno. Domingo tiene miedo porque no sabe si es que cuando él se muera alguien se va a hacer cargo de él, si le van a dar una sepultura digna, como dice. Nadie sabe. No tienen familia. Muchos ni siquiera están en ningún tipo de registro. No se sabe cuándo nacieron, qué edad tienen. Y eso también les preocupa y les angustia. Yo te extrañaré. Ahí está la maluca. Fueron tantos bellos y malos momentos. Así que ustedes tenían planes de salir de la calle Domingo. Eso era lo que queríamos. ¿La habían conversado? Sí, cuando estuvo en la puesta central. Y una vez que ella se fue, ¿tú perdiste esas ganas de salir de la calle o todavía las tienes? No, no, ya no. ¿Era con ella? Sí. ¿Esa era la motivación? Sí, sí. Y la maluca, bueno, y las demás personas que veníamos comentando, ¿quedan en este lado del cementerio porque acá no se paga? No, aquí la municipalidad se hizo cargo hasta el 2016, puede estar ahí aquí. Puede estar acá. Está muy sola, dices tú. Sí. ¿Y tú? También solo, pero cuando vengo para acá, estoy un rato con ella y uno llora, todo. Hay que desahogarse, sí bien. Pero no pensaba que iba a estar tan solo la cantidad. Ya, mi amor, mira. No sabía que estaba ahí tan solo, mi amor, pero te voy a venir a ver, ¿ya? Para que no sigas solo. Estoy tranquilo. Quiero creer que el día que muera, sus amigos, sus conocidos van a estar ahí y lo van a despedir como él se merece. Creo que hoy día estoy dimensionando lo duro que es incluso morir para la gente de la calle. Llegaron, llegó una pareja acá que son del sur. ¿Cómo te va? Catalina. Manuel, sí, yo. ¿De Lota, Manuel? Sí. ¿Y qué andan haciendo Santiago? Allá perdimos todo, con el terremoto. Ajá. Llegamos acá con la idea de encontrar mejor trabajo porque ya no hay en realidad, no queda nada. Si te sale un trabajo, el primer objetivo es encontrar un lugar para vivir. Es mi idea, es mi idea. La idea, por ser ahora, mi esposa lleva tres días recién trabajando. Ya. Ah, pero empezó un trabajo. Claro. ¿Y cuál es el problema? Que no puede llegar y decirle, oiga, pásenme 200 lucros para ir a vivirme a otro lado. Yo sé, de alguna manera, a lo mejor no voy a tener grandes cosas, pero sé que voy a salir de aquí. Por ser mañana tengo que ir a ver un trabajo. Dios quiera que nos vaya bien. ¿Tienen una hija de qué edad? No, no tenemos hija en la universidad. Tenemos cuatro. No, acá. Tenemos cuatro hijas. Cuatro hijas. Veinte, veintiuno y veintidós. ¿Veinte, veintiuno y veintidós? Sí, dos gemelas, tienen veintidós. Una semana pasada, mi hija recibió el... ¿Por qué viene que anda con Guillermo a todos lados? Sí, a doctora, allá se recibió el... ¿Y ellas dónde viven? En Paine. En Paine. En Paine. Oye, ¿y no le quisieron pedir ayuda a ella? Como que nos recibiera. Es que no, 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 no. Es que no. Es que fue hombre. Igual la ayudamos, es que nosotros la ayudamos. Yo la ayudo a ella todavía. Sí. ¿Y ellas saben que están ustedes viviendo en la calle? Una, una nomás. ¿Y ahora vas a llamar a tu hijo? Exacto. ¿Y qué les dicen? Que estás donde, que estoy bien. Que estamos en una casa. Es que yo me quedaba en los días que yo no estaba acá, cuando teníamos en Lucas. Me cobraban en un aparatel 15 tucas. Ahí tenía camas, duchas. ¿Y tus hijas piensan que estás ahí? Es que a veces ellas han ido ahí. Yo las invito ahí, como que estamos ahí. Hola mamá, ¿cómo estás ahí? Sí. Bien. Bien, ¿y tú? ¿Estás de vacaciones? Sí. ¿Estás llegando a uno? ¿Cuándo mi amor tiene tiradas las pruebas? Me llamas tú ya. Ya. Sí, me llamo. Ya. Mañana la llamo ya. Ya mamita. Chao. Chao. ¿Qué te decía? Sí, pues Iván, no te llores, niña. No, ya me llores. ¿Usted dijo? Sí. ¿Hace bien llorar a veces? ¿Casa de reposo ese? ¿Este? ¿Tocamos el timón o no? Lógico. Si, porque íbamos a ver de qué se trata el trabajo y todo. Buenos días. Él viene a ver el tema del trabajo. Claro, pase. Permiso. Gracias. ¿Cómo le va? Sí, yo acabo de las poner yo por teléfono. Vamos a ver. ¿A qué acuerdo llegan? Manuel también tiene que recibir la opinión de su señora. Vamos a ver cómo les va. ¿Cómo te fue? Igual vimos todo. Ya, ¿qué hablaste de...? Hablamos de las lucas. El sueldo mínimo cada uno. Ya. 182. Ya. Y las piezas que nos mostró, que me tiene a mí... Bueno, no sé, en realidad, si a mi esposa le va a gustar. Porque está toda desarmada y unos colchones que arreglan, lo caché. No está malo, pero... Tengo que esperar las respuestas de la Araceli. Este es un lugar donde también se puede dormir en el verano. Y ahí ustedes... ¿Ahí donde están haciendo fuego? Están haciendo fuego porque seguro que están haciendo alguna comida. Aquí donde está el monumento de Río Bras, yo pasé la mayor cantidad de tiempo debajo de ese árbol. Ahí vivías. Ahí vivías. ¿Y ponías un cartón, ponías diario? ¿Qué ponías? Teníamos aquí cartones y sobre los cartones teníamos una alfombra que un amigo había conseguido. Ya. Y sobre la alfombra volvíamos a tener cartones y otras frazadas y nos tapábamos con frazadas. Y después todos los que dormíamos aquí, que a veces éramos 20, hacíamos el calor humano. ¿Bien juntitos? Bien juntitos. ¿Cómo fueron esos primeros días, las primeras noches que te quedaste a la intemperie, sin protección, sin un techo? No tenía miedo porque como te digo, el alcohol como que te da... ¿Por el alcohol? Claro, te da valor. Bueno, aquí dormía, ¿no? Este sector era donde dormía. Claro, y como ese es el techo que te protege la lluvia, pero es abierto, o sea, hace frío. Pero tienes espalda, que no te da frío de la espalda. Lo que me decías tú, que siempre hay que dormir cerca de algo que te haga ahí como contención. Tienes que ser tonta porque tienes que poner al compañero que duende uno aquí, y es que el otro allá, y tú quedarte en el medio. Que el de allá recibe al frío, y el que está en el otro lado, pero tú no. Y tú en el medio, y el jamón del sándwich. Bueno, ahora nos dirigimos a la casa donde yo vivo. Con el asunto del proyecto de mujeres, tenemos la posibilidad de que podemos vivir con gratuidad una cantidad de meses determinados, dos meses, dos meses y medio, dependiendo del convenio que podamos hacer, y a esta otra casa venimos solamente a comer. A comer acá, y a dormir a la casa donde vamos. Y dormir acá, sí. Permiso. Este es el comedor diario. Se autoriza la señora Nora Núñez Fuente a llegar hasta más tarde, los días que va a meditación. La Nora tiene un permiso para llegar más tarde. Este es el dormitorio de la Nora, que lo comparte con otra señora que vivía en situación de calle. Y mi hermano en esta cama es el día para mí. Así es que, por primera vez en estos 21 días voy a dormir en una cama. Y lo que más sueño es con que sea mañana en la mañana, porque por fin me voy a poder duchar. Por primera vez desde que estoy viviendo en la calle me voy a dar una ducha. Eso me tiene feliz. Y la mejor ducha de mi vida, de todas maneras. Voy a quedar con la toalla un rato en el pelo. Ya no hay secador. No me puedo resfriar. Ay, estoy feliz. Hola, mi papá, ¿cómo estáis? Hola. Bien, bien. ¿Acá vivías tú? Sí. ¿En qué piso vivías? Séptimo. Séptimo piso. ¿Y acá viviste cuatro años? Cuatro años. ¿Por qué saliste de este departamento? Falta de pago. Volver a empezar. Que aún no termina. ¿Quedaste sin trabajo? Quedaste sin trabajo. Es que ahí fue cuando me puse a trabajar con el abogado que no me pagaba. Ocho meses sin sueldo, como te decía. Te estafaron entre los días. Exacto. ¿Y ahí vivías solo o alcanzaste a vivir con tu familia? No, solo. O sea, obviamente que siempre llevaba gente para vivir conmigo. Pero con tu señora y tus hijos, hijas, ¿dónde vivían? En la Florida. Ah, ¿en una casa? Casa. Ahora nadie la cree. ¿No te reconoce? Nadie, nadie la cree. Si de repente pasa gente y me ve, ¿qué estáis haciendo aquí? Me retan. ¿Te dicen? Sí. Es que es difícil de explicarse. No, es muy difícil aparte de eso que la gente no te entiende a veces. Mira, esa persona va a dormir en la calle. Sí, obvio. Sí. Pero ves la diferencia, ¿no? Sí. Sí. Y más rato, ¿a dónde vamos a ir a dormir? A la roca del puente. ¿Yo puedo quedar contigo? Sí. ¿Sí? ¿Fuego? Sí. ¿Ya? Pero tengo que ordenar bien la cama. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Al final de este viaje en la vida quedará. Nuestros cuerpos hinchados de... ¿Oye, estamos cerca? Ahí abajo. Es abajo de esto. Pero allá, a la otra esquina. Esto es lo que ha puesto, es lo difícil. ¿Es complicada esta cruzada? Allá. ¿Ya? Sí, claro, porque es autopista. Tenemos que bajar. ¿Por qué eligen ese lugar? Porque ellos ya están acostumbrados. ¿El Víctor con la Mari? Sí. Entonces... ¿Es tu lugar? ¿Te invitaron a ti? Sí. ¿Y cuando vienen? Igual se vuelve a tener que ver, ¿eh? ¿Cómo cruzan? Ya. Después de esto. ¡Muera, mía! ¿Por la orillita? ¡Vamos, por...! Oye, pero está en mi casa. Sí. 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 La noche pasa en menos vehículos, pero igual hay ruido, ¿o no? También, toda la noche. ¿Y todo eso? Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Posible que crucemos o no? Imposible creo. ¿Hasta ahora? Sí. No, me voy a cruzar. Se despeja esta pista y asóme los de allá. Ya, devolvámonos, que a mí me da miedo estar aquí tanto rato. Sí. Ya, devolvámonos. Sí. Vamos, te sigo. Vamos. Cuidado. Cuidado, la vida. Estoy impactada. Me cuesta entender que alguien elija ese lugar. Llegar ahí es un acto suicida. Ojalá no llegue nunca la noche. Y ahora podremos cruzar. ¿Estará un poquito más despejada la autopista? Sí, más despejada. Es difícil cruzar. Ya. 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 Concentración ahora, ¿ah? Ya. Vamos. Vamos, cruzando. Crucen. Me va miedo. Pero, ¿por aquí ven? Por aquí. Cuidado. Viene la orilla. Mari, métete más para la orilla. No, aguanten, aguanten. Vamos, vamos. Crucés. Mari. ¿Esta es tu casa? Sí. Esta es la realidad donde yo vivo. Ah, ¿esto es tu colchón? Mi colchón. Bueno, ya se meten enredero. La lavadora la tengo en el otro lado. Y aquí en estos bidones traemos agua. Esta es para tomar. Y esta otra también es para tomar. No, esta es para hacer un aseo. Esta es la ducha. Mi detergente para lavar mi ropita. ¿Qué es este plumóncito? Me lo regalaron unos tíos en la calle. Ah, qué buena. Era blanco. ¿Viste? Sí. Era blanco. Oye, pero la primera noche yo creo que te costó. Si pasan aquí los autos. Si pasan aquí. No, fíjate el polvo que te llega. De verdad creo que es una locura dormir acá. No sé si voy a ser capaz de acompañar a Franco durante la noche. Estamos en un espacio muy pequeño, en bajada. Luego viene la autopista por donde pasan autos rapidísimos. Oye, antes de dormir, cuando veníamos caminando, tú me dijiste que te daba miedo que la calle te atrapara. Mira, que te gustara tanto la libertad y la independencia, que definitivamente te quedaras aquí. ¿Y si ya te atrapó? No, no me ha atrapado. ¿Cómo sabes? ¿Qué te hace sentir esa seguridad? Es que yo lo sé, hija, ¿para dónde camino? Lamentablemente hoy día no tengo cómo arrendar algo. Si tengo mañana, yo me voy al tiro. O sea, la diferencia. Sí. Me arrendo una pieza, me llevo este colchón y las cobijas que tengo. Y listo. Y me importa que siga durmiendo en el suelo, pero estoy debajo de techo. Y para comer, ahí me la arreglo. Ahí está la diferencia, ¿qué? Sí. Que tú quieres salir. Sí. No tengo que salir con mis cosas. Yo también creo. Sí. Ya, hija, está pese bien. Ya. O sea, lo único que te puede llegar de acá es polvo. Con tal que no me llegue un neumático. No. Ni un parachoques. Hoy sí, es terrible. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me impide cruzar Estoy atrapada a este lado de la autocrisia Y no puedo hacer nada hasta que baje un poco el chico de auto ¡Vamos! 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 ya va aquí a ver oye amigo, voy a llevar mucha suerte yo no yo no yo no un buen vamos a ir si tú ustedes aquí y que vaya muy bien fresca chao 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 yo espero que Franco pueda salir de la situación de calle y que finalmente esta vida no lo atrape él se quedó muy triste se puso a llorar cuando nos despedimos y se me parte el alma porque porque él se queda ahí solo y ahora sí que te costó tomar la decisión de de venirte estás sensible ¿qué pasa? estos días en general oye oye hola hemos vuelto bienvenidos pues hemos llegado de vuelta con mi mujer adelante un permiso un permiso adelante y esta va a ser la casa de ustedes no hay más nada este tranquilito esta es la cocina y esta es la otra parte de la cocina que parece mami mía nuestro nuevo hogar con harta familia siempre le gusta alguna Lola a mesa allá en la otra casa era más grande había más de 300 claro estar así es denigrante para mí de repente yo veía a la gente en las casas así con su casa su familia y yo no entonces es fuerte para mí es fuerte, fuertísimo alguna vez Araceli en tu vida ¿te imaginaste que ibas a vivir en la calle? no no nunca 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 yo me imaginé ni en mis pensamientos jamás porque si tú tienes tu casa pucha tu pensa y para siempre me llenas me llenas me llenas casas de cartón viene bajando el obrero casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrido Mira que pesa el sufrir Arriba deja a la mujer peñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maravilla Acá en la esquina de donde estoy hay un... Un carabinero cerca ahí está Y eso me tranquiliza bastante Espero que se quede ahí toda la noche y que... Si grito o escucho un río extraño Venga a ver qué pasa Y ahora veo que acá... Tengo otra persona en situación de calle O sea, solo en esta cuadra, en este paseo Habemos tres personas durmiendo O al menos tratando de dormir Ay, sentí río y era este perrito Me duele el cuello No sé si era una almohada Escuché una voz Unos gritos, risa Y veo que es una persona de situación de calle Que está hablando con el carabinero Ojalá se quede ahí conversando con el carabinero Y no venga para acá No sabría cómo manejar eso Ya está amaneciendo Con estos 21 días comprobé que cualquiera de nosotros Puede llegar a vivir en situación de calle Y que la mayoría Llega ahí producto de alguna ruptura familiar Peleas, separaciones, desilusiones El problema es que cuando caes ahí Es muy difícil salir La calle no es un lugar para vivir Y yo, la verdad No quiero pasar nunca más Una noche aquí Hay quienes lo eligen Es opción Y la respeto Pero me gustaría que Pudieran vivir la calle Con un poco más de dignidad